Pueblito Mío Pueblo que naciste en la serranía Y junto a un río Pueblo Mío Juan Cabal Hermoso Muy lleno de sueños Eres entierna de mi patria amada Eres el canto de nuestra frontera Eres el canto de nuestra frontera Eres el canto de nuestra frontera Verde sus maizales hermosas, campiñas, danza muy hermosa Son de los vientos Y a las fracas aguas De su hermoso río Sus hijos sacó de con gran alegría Por eso te clamo Oh Pueblito Mío Por eso te clamo Pueblito Mío Como un paraíso escondido En la tierra Por eso te clamo Pueblito Mío Como un paraíso escondido En la tierra Luciano Mure Para todos ustedes Luciano Mure Para todos ustedes Escúchelo mi gente Para todos los pueblos Los apanaches Y la gente de Guacabana Residentes en Lima Pueblo que naciste en la serranía Y junto a un río Está Pueblo Mío Guacabana hermoso Muy lleno de sueños Eres entierla de mi patria amada Eres el canto De nuestra frontera Eres el canto De nuestra frontera Verde su maestral es hermosas campiñas Planza muy llenosa Soltén los vientos Y a las fracas aguas De su hermoso río Sus hijos Soltén con gran alegría Por eso te clamo Oh Pueblito Mío Por eso te clamo Pueblito Mío Como un paraíso escondido En la tierra Por eso te clamo Pueblito Mío Como un paraíso escondido En la tierra ¡Rico se goza! ¡Ay no más! Tremenda canción Pueblito Mío La gente de Campo Redondo ¿Está por ahí?